Qué gusto en saludarles, queridos amigos, su amigo, el pastor Esteban Quillón, en esta ocasión. Hemos iniciado el 2019 con la bendición de Dios y hacemos muchos propósitos, planes, proyectos. Tenemos inclusive votos durante este año 2019, pero al paso del tiempo, ¿qué pasa con esos votos? ¿Te ha pasado a ti que muchas veces no cumples tus votos? De esto trataremos en el programa del día de hoy. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. En esta ocasión, nuestro invitado especial es el doctor Marco Espinosa. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerte entre nosotros. Y bueno, ya iniciamos un nuevo año y hemos hecho propósitos. Algunos se reúnen con familias para que a cada campanada del 2019, un deseo, ¿verdad? Un propósito, un sueño. Y bueno, va pasando el tiempo y los propósitos empiezan a no cumplirse, ¿verdad? Y cómo está la intimidad con Dios, el propósito divino para ti, para la familia. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, en tu familia, Marco? Cuéntanos algo de ti. Sí, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo algunas experiencias, ¿verdad? Bueno, para mí lo principal es Dios, la comunión con Dios, ¿verdad? Los propósitos que uno hace a veces no los cumple, ¿verdad? Por situaciones de trabajo o alguna situación de salud y así. No podemos cumplir esos propósitos. Muchas veces. Muchas veces no, pero tratar de cumplir esos propósitos, más que nada los que hacemos con Dios. Esos son más importantes que los propósitos. Son importantes los propósitos de nuestra vida, ¿verdad? De comprar una casa, conseguir un buen empleo, un auto. Son cosas materiales, pero el propósito principal es estar en relación, en comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Marco, hay un versículo que es uno de los más hermosos versículos de la Biblia. El consejo más claro que puedo yo encontrar en la Biblia. Y creo que es muy apropiado para tomar en cuenta nuestros hábitos y planes de este año. Proverbios 3 del 5 al 7 dice así. Que bonita promesas. Que bonita promesa y mandato, ¿verdad? El consejo. Allí nos menciona que debe de ser esas oraciones del año 2019, podríamos aplicarlo así. Debe de ser de todo corazón. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. Y luego dice, dice acá, dice así. Y reconocelo en todos tus caminos. Dos, todos. Con todo tu corazón y en todos tus caminos. Y dice que nos va a dar la bendición de la salud. Qué bonito, ¿no es cierto? Cuando uno encomienda a Dios su camino y Él endereza nuestros pasos, nos guía, ¿verdad? Y acá nos dice precisamente el obstáculo. Yo creería el principal obstáculo con el cual el hombre no ora, no acostumbra a orar. Se pierde en multitud de quehaceres. Entonces, en primer lugar dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No dice locura. Dice prudencia. O sea, la mejor sabiduría humana es incapaz. Está sumamente limitado para dirigirnos durante el 2019. Por muy sabios que seamos. Por eso, en manera particular, como manera familiar, deberíamos encomendar nuestro camino a Dios para que Él prospere nuestro camino, nos dé sabiduría y dirección. Y digamos, Marco, en tu caminar diario, ¿has tenido alguna vivencia de cómo caminar con Dios de esta manera tan íntima, tan hermosa con Dios? Sí, claro. Nosotros, como familia, tenemos una costumbre, vamos a decirlo así, una costumbre, un hábito. Sí, nosotros, antes de salir de casa, tenemos la costumbre de orar. Así vayamos a comprar al supermercado, a cualquier parte que vayamos, tenemos esa costumbre de orar antes de salir. Qué bonito. Y a veces por las prisas o cosas así, que tenemos que salir rápido. Llegamos al auto y no hemos orado, entonces lo hacemos ahí, pero ya es en automático. Es una costumbre que ya la tenemos de varios años, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, este... Qué bonita invitación también a nuestros amigos, ¿no? Para que tengan esta buena costumbre de orar. Que hagamos ese propósito, ¿verdad? Dentro de los propósitos que nos hemos propuesto en este año, que eso sea un propósito de tener una comunión con Dios antes de salir de casa. Estar unidos en oración. Lo hacemos. Como familia, como... Por eso también nosotros podemos tener, invitar a nuestros amigos a que nos escriban sus peticiones, sus oraciones, sus testimonios, historias, de cómo Dios ha contestado sus oraciones, para que nos animemos, ¿verdad? Y formamos una red de apoyo en la oración. Claro. Escríbanos al WhatsApp 826-114-1555. Cuéntenos de dónde nos escriben y manténganos en sintonía para que podamos formar un grupo de apoyo para que, unidos en oración, podamos tener la fortaleza que solo viene de Dios, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo creo que lo que practicas como familia tiene sus frutos. Frutos porque yo lo observo en tu familia y admiro a tu familia por ser muy unidos. Para todo andan siempre juntos. Tratamos de lo posible. Tu esposa que es doctora, la doctora Dulia, también se unen en oración con ustedes y los veo muy unidos. Yo creo que eso necesitamos muchas de nuestras familias en todo el mundo. Sí, claro. Claro, es necesario estar en constante oración. El Señor Jesús lo hacía todo el tiempo. Y eso le fortalecía, le daba fuerzas para luchar, para esas acechanzas del enemigo que él tenía, le fortalecía. Tenía esa necesidad y él, dice la hermana Juárez, que era una necesidad y un privilegio, ¿verdad? Estar en constante comunión con su padre para tener fortaleza contra las acechanzas, ¿verdad? Sí, porque tenemos una lucha, ¿no? Una lucha con nosotros mismos, una lucha en la cultura, en la sociedad, para ser congruentes con nuestros principios. Y una lucha, digamos, espiritual, muy profunda, ¿no? Sí, sí. Así que, cuéntanos algo de alguna experiencia que hayas tenido y que nos motive a orar, digamos. Bueno, para tener una, vamos a decir, una convicción de que la oración da resultados, tenemos que, somos a veces un poco incrédulos y necesitamos de una experiencia, una vivencia para tener esa confianza o saber que el Señor nos escucha. Yo esa experiencia la tuve cuando era niño. Este, me dejó muy marcado y este, resulta que tendría unos 10, 11 años de edad. Como todo niño que le gusta andar jugando, ¿verdad? A la, a la pelota. Y en una ocasión, este, fuimos de, a visita, solíamos ir, íbamos cada vacaciones a casa de mis abuelos. Y, este, y, pues, nos poníamos a jugar, mi hermano, el menor, menor que yo. Y en una ocasión, eh, o sea, íbamos a jugar y empezamos a buscar el balón y no lo encontrábamos por toda la casa de mis abuelos. Buscábamos en el patio, era un patio bastante grande, con arbustos, flores. Y no encontrábamos el balón. Entonces, mi hermano y yo, este, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y a mí se me ocurrió la idea de decirle, este, pedirle a mi abuelo que, que orara para que nosotros encontráramos ese balón, ¿verdad?, para jugar. Fuimos a buscar a mi abuelo y, este, le expusimos nuestra problemática, ¿verdad?, porque para nosotros era un problema no encontrar ese balón. Y él nos dijo, ya buscaron bien, pues, el jardín y aquí, sí, ya lo buscamos y no lo encontramos. Bueno, vénganse, vamos a orar. Nos llevó, nos arrodillamos. Él, me acuerdo, este, que dijo así textualmente, Señor, te pido que los niños encuentren su balón. Y entonces ya nos levantamos, dijo, vayan a buscar el balón al patio. Nos fuimos directamente hasta donde estaba el balón. Era un arbusto, estaba dentro de ese arbusto el balón. Este, el Señor, pues, nos mandó, no fue casualidad porque fuimos directamente. Desde esa vez, yo creo fielmente en la oración, que el Señor contesta las oraciones. Entonces, fue algo muy, muy sencillo, ¿verdad?, pero me dejó muy marcado. Muy específico, ¿no?, que encontraran el balón. Exacto. A veces hacemos oraciones que son muy generales, ¿no?, y como que no sabemos si sí o no contestó Dios. Sí. Cuando hacemos cosas con fe, de corazón, el Señor premia esa confianza que tenemos, ¿verdad? Así es. Y nos ofrece una respuesta. Algunas veces se tarda en venir esa respuesta. Y ahí nuestra fe es probada, ¿no? Y, sin embargo, uno tiene que seguir con esa confianza en el Señor. Confianza de que el Señor va a contestar las oraciones. A veces, inmediatamente, a veces se tarda un poquito más. A veces, no las contesta porque posiblemente lo que nosotros le estamos pidiendo no es para nuestro bienestar. A la larga, ¿verdad?, puede ser. Por eso, a veces, las oraciones no son contestadas, ¿verdad? Pero todo nace en la confianza de saber que Dios tiene al menos tres grandes características que hemos estado en este programa compartiendo. Por eso, el primero de ellos es que cuando Dios promete algo, lo cumple. Lo cumple. Él es completamente confiable en eso. La segunda es, no solo lo promete, sino tiene el poder para cumplirlo. Es todopoderoso. Y la tercera es, que está dispuesto a hacerlo, porque Él es infinitamente amoroso. Y con esa confianza nos acercamos al trono de Dios para alcanzar misericordia en los momentos más necesitados. Y perseveramos en oración con ello. Esto es una bendición tener la oración. En momentos cuando falta la salud, cuando viene un suceso violento en el hogar, cuando nos falta la compañía, nos sentimos solos, deprimidos, cuando parece que todos nuestros sueños se derrumban. Y tú confías en Dios, en oración sincera, como dijo Proverbios 3, 5 al 7, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, Él hará lo que uno no puede hacer. Uno está limitado con las percepciones. No sabemos lo que dará el 2019. Lo que sí sabemos es que hemos confiado en Dios, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Qué bonito, ¿verdad? Queridos amigos, les invitamos durante el 2019 a confiar cada día sus preocupaciones, sus angustias, sus proyectos, sus sueños en Dios Todopoderoso. Comuníquese con nosotros para que nosotros oremos por ustedes. Y entre nosotros oremos, comunícate al WhatsApp 826-114-1555 y a las redes sociales que están pasando en pantalla, déjanos conocer, permítenos conocerte y poder orar por ti. Díganos de dónde nos escriben para que podamos saber de qué lugar del mundo nos están escribiendo y poder orar por esa familia o esa persona, ese caso. Hemos tenido oraciones por casos muy dramáticos y seguimos orando. Yo checo sus pedidos de oración y elevo mi oración constantemente por esos pedidos, que muchos de ellos son muy, pero muy, realmente de mucha necesidad. Y bueno, qué bonito es que tú nos hayas compartido una vivencia de la infancia y demás. Yo creo que tienes como un hombre de Dios, un temeroso de Dios, muchas historias para contarnos. Yo quiero decir que a veces confiamos más en otras personas, confiamos en nosotros, en los recursos, en el dinero, en los demás. Y por eso, ansioso de tener seguridad, nos refugiamos en esa clase de apoyos o soportes. Pero la Biblia nos invita a confiar plenamente en el dador de todo lo bueno que tenemos, ¿verdad? En Dios. Así que vamos a orar por nuestros pedidos de oración y vamos a ver quiénes nos han escrito en esta ocasión algún mensaje. Y te voy a pedir, si nos permites decirnos algunos. Fernando o Valentín Franco, ¿pide por su padrastro que lo van a operar? Claro que sí, Fernando, estaremos orando por tu padrastro. Un hijo pide por su papá que se llame Carlos Jiménez en la Ciudad de México. No sabemos exactamente cuál es el punto, pero vamos a estar orando por Carlos Jiménez. Aurora también menciona a su mamá, Taide Andrade, y sus hermanos Mario, Alberto, Noé, Israel y Osvaldo. Estaremos orando por esta linda familia. Aurora también agradece mucho por nuestras oraciones y pide por sus hijos. Diana, Gastón y esposa, y las nietas, Daphne, Febe y Farah desde Texas. Gracias por sintonizarnos desde Texas. Tenemos aquí también Aurora Villanueva que pide por su vida, planes y proyectos y algo muy especial. Vianney de Nieves pide por una operación y por salud también. Y Sonia y Joel González piden por su hija Sonia que está enferma. Esos pedidos y nos ven también saludos de Francisco desde Cancún, nos ven desde Cancún. Armando Condado desde Lima, Perú. Fidencio Silva. Saludos desde Lima. Sara Peralta, David Vázquez, Irineo Castillo Lara, desde Matamoros, Tamaulipas. Qué lindo, qué bonito, amigos, que nos estén sintonizando desde lugares tan lejanos. Y la bendición de Dios alcanza, no hay límite. No hay límite para aquel que poniendo a un lado al yo, se encomienda al cuidado de Dios, ¿no es cierto? Fíjate que yo tengo un pasaje de una autora inspirada que me emociona constantemente cada vez que lo leo. Lo voy a compartir con ustedes y nos ilustra por qué muchas veces no obtenemos lo que pedimos a Dios. Dice así. Muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apresurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Estos obreros jamás podrán lograr el éxito supremo hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. Y aquí mismo nos dice cuál es el secreto del poder. Dice, tienen que dedicar tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales. Necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirla serán vivificados con nueva vida. El cuerpo gastado y el cuerpo y el cerebro cansado recibirán refrigerio. Y dice, y el corazón abrumado se aliviará. O sea, el poder de la oración radica no solamente en hablar con Dios, sino que Dios nos hable y nosotros percibamos la voz de Dios. De tal manera que esperando en Él, su espíritu viene a estar con nosotros, renovando nuestras energías físicas, mentales y espirituales. Y todo lo demás se dará por añadidura. Sí, sí, sí. Hay que recordar que nuestro Dios nos habla a través de varias maneras, ¿verdad? Nos habla a través de la naturaleza, ¿verdad? A través de la Santa Palabra, de su revelación, de la providencia y a través del Espíritu Santo. Esas son las maneras en que el Señor nos habla. Pero eso no basta para tener esa relación completa. Él quiere que nosotros también expresemos, ¿verdad? Pero si Él ya conoce todo, Marco, ¿por qué el Señor siempre preguntó qué quieres que te haga, no es cierto? Él conoce todo de nosotros, conoce nuestras necesidades, pero quiere que nosotros también interactuemos, ¿verdad? Que le digamos nuestras necesidades reales, ¿verdad? De nuestras vivencias. Es como una expresión de confianza, ¿no es cierto? Que le encanta a Dios, aunque ya sabe de antemano, aún antes de que nosotros oremos, ya sabe lo que le vamos a pedir. Así es. Yudi pide por su esposo y su hijo. Claro que sí, Yudi, vamos a orar. Araceli Cuevas, desde Jicotepec, Puebla. Un saludo para ustedes, pide por la familia. Fosada Cuevas, de vista hermosa. Claro que sí, Araceli, estaremos orando por esta familia, por tu familia. Gracias por escribirnos sus mensajes y sus peticiones. Bueno, nos gustaría escuchar mucho historias de cómo Dios ha contestado las oraciones para animarnos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? ¿Verdad que es muy cierto este pasaje que he leído? Claro, claro que sí. Las promesas de Dios son infalibles. Son infalibles. Pues la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? En Mateo 7, 7, dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces es una promesa, Dios nunca falla a sus promesas, ¿verdad? Y entonces debemos aferrarnos a esas promesas y creer que Dios va a obrar y va a cumplir en su momento, porque Él sabe cuándo va a derramar sus bendiciones y va a contestar nuestras oraciones. Amén. Pues Marco, vamos a orar en estos momentos con nuestros amigos. Claro. Les invitamos a cerrar sus ojos en reverencia a Dios en oración. Y vamos a orar, ¿te parece bien? Claro que sí. ¿Quisieras hacer una oración? Yo también terminaré con una oración. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de iniciar este año, Señor. Queremos poner en tus manos a nuestros amigos, a las personas que nos ven, Señor, para que tú les ayudes, Señor, y que esos propósitos que ellos se han hecho, Señor, que se puedan cumplir conforme a tu voluntad. Pero queremos, Señor, pedirte que pongas en sus corazones el propósito, Señor, de amarte, de estar en comunión contigo, Señor, mediante la oración. Que ese sea uno de los propósitos principales, Señor, porque lo demás vendrá por añadidura si nosotros confiamos plenamente en que tú harás conforme a tu voluntad. Bendice a estas personas, Señor, que nos han escrito, Señor. Derrama tus bendiciones, derrama tu bálsamo de sanidad para las personas que sufren o tienen un problema de salud, Señor. Bendice a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, Señor. Y bendícenos en gran manera y a través de este año que está comenzando. Lo pedimos y le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre, que estás en los cielos, invocarte para nosotros un gran privilegio y una gran alegría, porque tú eres el creador y el redentor de nuestra vida. Y ponemos delante de ti estas oraciones de tanta necesidad que tus hijos ponen delante de ti, Señor. Tú conoces cada situación, cada caso, aun aquellos que nos son ocultos a nosotros y no tenemos ni idea, pero de aquellos televidentes o amigos que nos están mirando y escuchando, también, Señor, ponemos en tus manos preciosas las oraciones muy profundas de su corazón, para que tú te manifiestes y te glorifiques y manifiestes de tal manera tu gloria, que todo el mundo pueda reconocer que tú estás obrando, Señor, y nadie más que tú reciba la honra y la gloria. Amén. Gracias por escucharnos. Ponemos también nuestros planes y propósitos, nuestros sueños del 2019 en tus manos, para que cada día, al ponerlo en oración delante de ti, renueves y fortalezcas nuestros compromisos contigo y veamos cumplidas esos grandes sueños para glorificarte a ti, al único Dios verdadero. Amén, Señor. Danos tu paz, que durante todo este año 2019, aunque tengamos que afrontar dificultades, tengamos la paz que solo tú sabes dar. Gracias, Señor, por bendecir a nuestros hogares, a nuestros hijos y nuestros seres queridos. Ven pronto. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Marco, por estar con nosotros en el programa. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros también en el programa. Recuerden que la bendición de Dios es la que realmente enriquece. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Además, produce en nosotros la bendición al decirnos, muy amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Y con la bendición de Dios, despedimos este programa diciéndoles, Dios te bendiga y te guarde. Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.